Música Como esta cosa no puede llevar su propia pantalla Pues vamos a intentar De la siguiente manera Ah míralo, va a andar de todo morado Ya me la hace esa Ya me la hace Bueno, no me voy a poner los audífonos ¿Por qué? Porque si me los pongo no se va a escuchar ¿De qué es ese chingado? Ojalá me caiga Ojalá me caiga Ojalá llegue heroico Ojalá no se irán campero ¿Cuánto me costará editar este video? Te pongo cara si yo me estoy decidido ¿Sí o no? ¿Ya te agarró? No Y ni cargará ¿Cuánto tiempo quedan? O ya se acabó Ya, ya Me caiga Ya se apagó Es mentira Y es que es súper incómodo jugar así ¿Qué es eso? Por favor Aquí está mi manito Mi pulsero Alex ¿Cómo eres? ¿Aquí en esta casa? ¿Aquí en esta casa? Oye, van dos dudas Oye, van dos dudas ¿Van dos dudas, Toño? Vámonos a la casa de aquí Yo ya te advertí ¿Qué te van a meter? ¿Qué te van a meter? Es que no sé qué tal vez Este video Se dice Mary O Garazón ¿Qué se ve? ¿Qué se ve? No se ve Y se ve bien también Y pixel Eh, mira El que decía que Que me voy a meter A mí Mira, soy peruano ¿Puedo guardar? Ya, me está ahí Voy a pegar Este es el video Que me voy a esperar ¿A qué? Que exhala que me voy a ver No se ve Oye ¿Y la peli? Ya, vamos a estar todos ¿Para qué me avistes? Ag주 Ahí al maison Ahí al maison Sí, yo estoy Sí, yo estoy Sí y 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 Pues la idea, si quieren, ayudarle a que llegue más de 800 likes que tiene este avatar. Gracias por ver el video.